Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies héroes y bueno si recordarán en el vídeo anterior de plantas contra zombies héroes que subí al canal pues tuve muy mala suerte con los mazos de suerte y pues me duele me duele decirles que soy un desgraciado en la vida pero pues hoy vamos a remediarlo hoy presiento que si voy a tener suerte o por lo menos eso espero espero tener suerte porque de hecho voy a armar un mazo en vivo y en directo aquí con todos ustedes como pues miren este era mi mazo de suerte este está bonito es un mazo de suerte bastante precioso pero bueno pues no me funcionó eh no me funcionó yo lo veo bastante bien ese si quieren pueden pueden copiármelo vamos a elegir otra otra plantita que sea más afortunada como quien makoto pues yo que sé beta zanahoria beta zanahoria de hecho conjura varias cosas así que vamos a crear un mazo vamos a crear un mazo con cosas que conjure beta zanahoria a ver que conjura beta zanahoria por cierto tiene el capitán pepino no no tiene el capitán pepino pues si tiene cosas que conjuren es tiene cosas que conjuren pero como que de muy alto nivel a ver al principio que podríamos hacer mira estas cosas uno dos tres cuatro ya está después que otra cosa conjura al principio esta cosa conjura baraja una mata mágica en tu mazo bueno eso no es conjurar realmente eso es conjurar con estilo alta referencia eh a ver aquí los frijoles ya está cuatro frijoles de estos ¿estás seguro? no 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 estoy seguro de nada en esta vida y pues estas nueces ya está cuatro nueces de estas y de relleno algo más suertudo más afortunado más poderoso dos de estos y dos de estos ya está todo lo demás todo lo demás que sea al azar gente al azar no creo que quiero también unos triceratops estos porque los quieres no lo sé no conjuran verdad estas cosas no conjuran pero son súper buena onda a ver pues entonces voy a poner voy a poner otro cara de papa otro señor cara de papa ¿les parece? yo creo que sí sí me parece macotito sí es que estoy haciendo un mazo bastante a ver esta también la de vainilla una ya está con eso tenemos lo demás autocompletar vamos a decir que este es el mazo de suerte más suertudo suerte suerte se va a llamar suerte de la buena a ver si es cierto a ver si tenemos mucha suerte a ver perfecto no sé ni que me puso no vi nada no vi no vi que me autocompletó espero que me haya autocompletado con algo bueno vale pues vamos a defendernos vamos a defendernos vamos a buscar partida y vamos a destruirlos a todos no me toca contra otro que también conjura un huevo de cosas este sonso como lo detesto lo odio con con toda mi ¿qué es esto? ¿qué me puso? ¿qué me puso? me puso pecanolitos me puso de estas cosas bueno estas no están tan mal a ver el pecanolito puede ser bueno en algún momentito ay mamá ay mamá ¿qué es esto? bueno me sirve vamos allá a ver tenemos de todo menos suerte tenemos a ver a ver a ver se puede se puede se puede se puede se puede se puede tenemos de todo menos suerte conjura dos trucos esto ya es suerte máxima conjuramos dos trucos y esperemos que sean cosas buenas ay mamá la suerte no está de mi lado es que de verdad la suerte es para para perdedores para la otra voy a sacar el mazo más agresivo que conozca con con el este sonso a ver saco otro igual esto me huele extraño eh a ver nosotros pues vamos a ponerle por aquí un un ajonjolí y si acaso pues ya está un ajonjolí es que es lo único que tengo eh no tengo para más tengo para una gotita de hielo a ver toma tengo para una gotita de hielo el niño pollo ya estoy muertísimo el niño pollo me va a hacer de todo esta cosita pues la quería poner aquí para ya matarle esta cosa le quita dos no esta cosa que hace al comienzo del turn todos los zombies deportistas todos los zombies deportistas o sea que él se va a seguir hinchando aunque yo pues intente matarle menos uno y menos uno no le voy a quitar lo suficiente así que estoy muerto vamos a intentar aguantar hasta lo más luego tengo estos dos cuenta frijoles más frijoles venga a ver mazo de frijoles ya está ya está está hecho está hecho vamos a ganar vamos a ganar gente a ver me está dando de todo para jugar con el cuenta frijoles ahorita le voy a contar un secreto equipo conjuro una raíz esta cosa es equipo y conjuro una raíz pues mirad aquí oh me sirve me sirve mucho de hecho ya están estamos teniendo suerte un poquito más de suerte un poquito más de suerte a ver a ver el niño se va a hinchar el niño se ha hinchado el niño no queremos que nos haga otra cosa y porque esta cosa cuesta tres a ver es el superpoder de la de la papota no porque cuesta tan caro no lo sé gente esto es como que me están robando ya por robarme cuesta muy caro no tengo para hacer nada y de todas maneras el niño se va a hinchar el niño se va a seguir hinchando a ver yo todavía tengo mi cuenta frijoles tranquilos tranquilos que el cuenta frijoles también se hincha toma vete de aquí niño a ver este esta persona me quería hacer una jugada muy desagradable que es esto al entrar en juego hace rebotar otra planta otro niño a ver este este tipo que hace con tanto niño va a abrir una guardería o que pasa los niños son el futuro siempre se los he dicho eh siempre se los he dicho gente a ver ahora nosotros solamente tenemos cuatro y uno son cinco pues no tendría mucho eh no tendría mucho sentido jugarlo ahorita no tendría mucho sentido pero creo que lo voy a hacer es que voy a dejar que se hinchen los niños a ver niños hinchense hinchense pero nosotros vamos a tratar de también hincharnos porque esto es suerte aquí quien gana es quien tenga más suerte porque aquí el niño se va a poner agresivo nosotros vamos a confiar en la suerte gente like a este video porque se viene la suerte extrema pensé que me mataba esto me está doliendo el pecho gente creo que voy a tener algo algo feo a ver a ver ahora tiene dos niños ultra megachetados y cada día se me va a complicar más la vida a ver yo conjuro un superpoder que espero que sea la hostia la hostia la hostia digo a ver le dio tres cerebros más a ver nosotros necesitamos jugar bien aquí las basas cuáles van a ser tus basas poner cuatro a ver pongo un cuenta frijoles y a ver que pasa vale a ver cuenta frijoles cuéntame algo ah no podía darme el otro frijolito soy baboso a ver vamos a poner aquí un frijolito y pues vamos a congelarle a este niñito ese es el que más me está preocupando a ver no se preocupen tenemos todavía otro cuenta frijoles gente que asco a ver tenía ataque extra tenía ataque extra tenía de todo a ver por aquí esto es que yo quiero que me conjure algo de eh matale matale esa cosa matadle a esos niños a ver conjúrame algo de matad niños es que solamente hay que defender eh solamente hay que defender y hacerle daño ya está perfecto esto hace seis de daño eh otro niño en la torre otro niño otro niño peludo a ver eh ahora si tenemos que jugarlo bien ahora si tenemos que jugarlo bien gente cuatro cinco seis siete es que no tengo es que el cuenta frijoles cuesta un montón cuesta muchísimo a ver el que tiene menos sería pues esta cosa así que vamos a ponerlo por ahí superpoder este que hace daño eh ahora si bajo el cuenta frijoles por aquí creo que podríamos tal vez tener oportunidades bajando esta cosa por aquí y bajando esta cosa por acá a ver gente a ver si podemos sobrevivir eh porque el niño este me está tocando la moral toma se quedó a uno a ver esta cosa por aquí toma nosotros el caso es estarle haciendo daño también eh hay que decirlo ahorita es cuando un ataque extra me mata eh un ataque extra me destroza la vida uy 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 a ver ahora si ya tenemos para que nuestro cuenta frijoles se haga más fuerte tiene lo de los trucos también pura cuatro a ver que miedo me da el niño este que miedo que me da eh nosotros tenemos que estas cosas baraja cuatro si las voy a barajear ya pero tengo que poner algo barajeate unas cosas makoto esto es suerte esto es suerte sin miedo al éxito sin miedo al éxito por favor en serio tienes miedo makoto no 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 tenemos miedo a nada esta cosa que nos da esta cosa nos da pues esto ya está y pues aquí voy a poner esto y nos va a conjurar otra cosa más perfecto es que nosotros no le tenemos miedo al éxito se cura seis que hijo de su madre de todas maneras se va a morir nosotros vamos a aguantar como unos capos y en algún momento le voy a dar la remontada de su vida se va a quedar loco se va a quedar loquísimo a ver tenemos el poder de betazanorina conjuro una planta de coste 2 que obtiene anfibio y equipo vale pues eso me gusta a ver podría rebotarle aquí a podría rebotar una cosa una cosa buenarda a ver voy a poner esta cosa por aquí voy a rebotarme en mi esta cosa voy a poner pues esta cosa por aquí la volví a poner en el mismo sitio esta cosa que hacía obtiene con evolución hace rebotar ya podemos hacerle rebotar algo perfecto ya está ya está nos podemos quitar esta cosa de encima ahí está cinco y cuatro y pues listo a ver a ver a ver gente estoy ganando con suerte estoy ganando con suerte batalla super épica likes quiero ver likes en este video porque batalla más épica no van a ver el día de hoy el niño este que bueno que tiene cada día menos vida le acabo de quitar ocho toma cinco y aquí seguimos pues con la suerte del almendruco me ha destruido mi basa pero tengo otra basa no se preocupen seguimos teniendo basas tenemos matas mágicas también más aparte tenemos también nuestro superpoder vámonos vámonos ahí está el niño otra vez volvió volvió a por más vuelve a por más el niño pero lo que no sabe es que le voy a hacer aquí un hijo al entrar en juego al entrar en juego robo una carta no tengo algo que se hinche por robar cartas pues mira superpoder de conjurar vamos a conjurar algo esto me gusta esto hace ya daño esto ya hace el suficiente daño para considerarse algo bueno esta cosa pues por aquí robamos otra carta a ver aquí pues no sé que más conjurar esta cosa por aquí vamos a rebotar pues no sé que quiero rebotar mi nuez la volvemos a bajar seguimos conjurando cosas no me lo creo eh estoy chetadísimo estoy re rebelde a ver ahí está vamos adiós niño adiós a este sonso adiós al otro niño y le pegamos con uno a ver yo creo que ya me he librado de todos los niños que tenía y pues ya no son tan el futuro como creían eh ya ahora si no son el futuro a ver hacedme algo atrévete atrévete a hacerme algo no este este lo voy a destruir porque si lo destruyo porque ya me tiene un poquito harto esta persona y nosotros queremos ya destruirle aquí la vida el guacadrilo a esta cosa aquí aquí porque no venga esto es para un cambio un campo de anfibios tú eres anfibio no tú no eres anfibio a ver esto por aquí detrás de la nuez dos frijolitos extra nos ponemos esta cosa se rindió casqueroso ya le iba a ganar no pudo con la suerte no pudo con la suerte pero vieron lo que me tocó eh vieron el triple ataque que le iba a venir en el próximo turno eh en el próximo turno le iba a venir un triple ataque que con eso le iba a quitar esos 10 de una ya está bueno increíble tenemos la suerte el día de hoy y por un momento parecía que no es que de repente me enfrenté a los niños pollo a los niños más salvajes a los niños que eran el futuro otro ataque este extra que hubiera tenido en algún momento bueno no otro sino hubiera necesitado dos ataques extra o romperme el escudo de alguna forma para que ya su niño me destruyera pero yo creo que fue bastante genial eh betazanaurina me gusta mucho se llama así betazanaurina suena feo el nombre pues betazanauria betazanaurita betazanaurina suena bien feo ese nombre hasta ahorita me acabo de dar cuenta betazana eh no está muy feo ese nombre le vamos a llamar eh como le vamos a llamar como le vamos a llamar pueden creer que no me acuerdo como se dice carrot en español no me acuerdo como se dice carrot como se dice carrot en español bueno ya está espero que les haya gustado un montón este video zanahoria zanahori zanahorita sano chica zanahoria la chica zanahoria destrozó a todos bueno espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao que la chica chica le timiento chica 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 Gracias.